muy buenas esto es programación fácil curso de javascript capítulo número 28 en el que vamos a ver el alcance o scope de las variables aparte de unas ciertas diferencias más entre bar y led empecemos con este ejemplo en el que tenemos dos variables una declarada con bar y otra con led cuando declaramos una variable fuera de un elemento como una función un condicional un bucle etcétera ésta toma un estado o estatus global y es visible dentro de cualquiera de estas estructuras que acabo de mencionar entonces no deberíamos tener problema en acceder a variable 1 oa variable 2 desde cualquier tipo de bloque esto que estoy haciendo aquí no debería dar problemas porque estas variables se supone que tienen un alcance global al estar declaradas fuera si lo probamos en el navegador vemos que no hay ningún problema para acceder a ellas tanto la de bar como la de led qué pasa si red declaró como ves aquí tanto variable 1 como variable 2 el resultado es que me da un error de sintaxis el identificador variable 2 ya está declarado sin embargo me está dando el error aquí en variable 2 variable 1 parece que no tiene ningún problema quitemos esta red declaración con led y volvamos a cargar esto en el navegador y carga sin ningún problema por si no lo recuerdas en el capítulo 5 cuando vimos unas cuantas diferencias entre bar y led dije que con bar podíamos redeclarar una variable tantas veces como quisiéramos utilizando esta misma palabra bar podemos poner bar variable 1 y luego volver a redeclarar la de nuevo con bar sin embargo con led no está permitido esto y ahora pasemos a ver el ámbito local y de bloque de las variables gracias a la palabra led podemos crear ámbitos locales de las variables y limitar su acceso desde fuera a bloques como un condicional un bucle o una función como la que tienes aquí es decir en teoría con led no deberíamos poder llamar a la variable desde fuera y con bar sí que deberíamos poder hacerlo porque se supone que no nos previene en este caso con bar no ocurre esto porque tiene alcance de función y no podemos acceder ni a variable 1 ni a variable 2 hagamos la prueba y aquí en la llamada nos carga perfectamente este console lock que tenemos aquí en la línea 4 podemos acceder sin problema dentro de la función a estas variables si estuviesen declaradas fuera podríamos acceder como acabas de ver pero sin embargo desde fuera de la función no podemos acceder ni a variable 1 ni a si está declarada con bar como si está declarada con led nos da este error me lo muestra ya en variable 1 o sea que si probamos de quitar variable 1 para hacer la prueba y dejamos variable 2 veremos que también nos da el error de variable 2 nos dice que no está definida es como que no existiera pasemos a un ejemplo con alcance de bloque también local vamos a ver en este caso un condicional y con una variable declarada dentro está de aquí declarada con bar si esto estuviera funcionando tal y como estaba haciendo con las funciones no debería poder tanto estando declarada con led o con bar acceder desde fuera sin embargo puedo llamar desde fuera de este condicional a la variable suma sin ningún problema y esto es porque bar no posee este alcance de bloque es decir no se limita adentro de un condicional por ejemplo y asimismo la tengo como si tuviese un alcance global en cambio si probamos de hacer esto con led que sí que posee este alcance de bloque uno de los motivos más para tener dos palabras para las variables no puedo acceder a suma y me va a dar el error suma is not defined por cierto este alcance de bloque se conoce en inglés como blog scope siempre va bien que conozcas los nombres en inglés para cuando tengas que realizar ciertas búsquedas un poquito más avanzadas y no encuentres algo en español pasemos a ver algún ejemplo con bucles en este caso tenemos un bucle normal como los que hemos visto hasta ahora y en estos bucles tenemos la variable que por convención se suele escribir como y esta de aquí lo verás muchas veces escrito sin ninguna palabra delante para declarar esta variable o sin embargo lo verás también así con bar o con led si dejamos la variable declarada con bar o sin bar aquí no ponemos nada no se va a utilizar este alcance de bloque puesto que no lo tiene y la variable va a ser accesible a nivel global hagamos la prueba y aquí podemos ver que se ejecuta y luego en el console lock accedemos a la variable y sin ningún problema desde fuera en cambio si queremos limitar el acceso a este bucle for a la variable y desde fuera lo declaramos con led y así utilizamos este alcance de bloque de led y por lo tanto la variable y se convierte en local suficientes conceptos sobre el alcance para esta parte del curso básico seguiremos viendo más cosas más adelante pero por el momento continuemos con nuevos temas si te queda alguna duda déjame un comentario y si te gustó este vídeo apóyalo con un like para que pueda dedicarle mucho más tiempo a javascript nos vemos en el próximo capítulo